Blanco como puedo ser, quiero como puedo ser Este rima es para todos mis amigos Paisas, rolos, costeños, todos mis amigos hispanohablantes Todos mis amigos que no me entienden Dale, dale, dale pues, dale, dale, listo Dale, dale pues, dale, dale, listo Estamos juntos, estamos listos para comer arrepas Con jugos mixtos, listo para todo Estoy muy contento, voy al cielo para buscar mis sueños David Robinson con sonido perfecto Nadie tiene las letras que yo tengo Vas a la derecha, voy a la izquierda Se refresca como lluvia en primavera Con una chica paisa, ¿dónde podremos estar? Sus ojos como la noche, los míos como el mar Es difícil para buscar una chica en Medellín, parces Porque solo tendré citas con chicas, titetas naturales Mañana en el salido solo estaré hermanito en muestra de paz arriba del monolito Ven conmigo a mangos, como suena El diablo no existe ahí, solo en mis letras Dale, dale pues, dale, dale, listo Dale, dale pues, dale, dale, listo Estamos juntos, estamos listos para comer bandejas Con jugos mixtos Dale pues, dale, dale, pues, dale pues Dale, 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 pues Estamos juntos, estamos listos para comer arrepas Con jugos mixtos Paz a mis amigos Andrés Felipe Valentina Franco M Asterichita Monsaliano Y mucho paz a todos mis amigos en Medellín y AFIP Paz a todo Colombia